Fijaros otra cosa importante. Os había mencionado el inspector de código. Vamos a volver a utilizar el inspector de código. Aquí, en este caso, al lanzar el inspector de código, fijaros que al pasar el ratón por encima del código HTML que tengo aquí, me está iluminando qué elemento es el que estoy señalando. Me está pintando de otro color diferente el margen y el padding para que yo sepa, ¿veis? Este caso alquiler, ¿por qué no sale exactamente 50 píxeles por arriba? Porque tiene un margen extra como H1 por defecto que se está aplicando para que salga ahí. Y fijaros también que aquí a la derecha me están saliendo para el elemento sobre el que yo haya hecho clic, me están saliendo todas las propiedades y las reglas que yo he creado en mi documento de texto. Este es el que yo he hecho aquí, ¿veis? Aquí a la izquierda. Punto que se ha adquirido en H1. El H1 que yo había puesto aquí al principio, he puesto inline, también lo he aplicado aquí. Se van sumando. Como aquí no he dicho que no sea solo la cabecera, pues también me lo he tenido en cuenta en este elemento. A lo mejor eso no habría que haberlo hecho aquí. Como había definido que todas las etiquetas con asterisco tuvieran el tipo de letra sans serif, pues también se está aplicando aquí y también me lo enseña. Aquí cuando voy cambiando, pues me va enseñando todo. Entonces, este inspector de código, además, voy a ampliar esto, me enseña aquí dónde está el fichero, dónde está esa regla, si tengo muchos, y en qué línea. La línea 39, la línea 12, la línea 1. Y si pulso, pues me lleva a ese fichero y a la línea exacta donde está esa regla definida. Con lo cual, puedo ir viendo ejemplos, viendo cosas, darle al inspector de código, y decir, ¿cómo ha conseguido este hombre hacer esto con esto? Bueno, pues, inspector de código y en cualquier página que veáis que no sepáis cómo se ha hecho algo, pues podéis ver el código de cómo lo han hecho, ¿vale? Además, puedo desactivar reglas. Por ejemplo, este top, puedo marcar aquí y desmarcarlo, ¿veis? Y se quita y se pone. Este position absolute, si lo quito, vuelve otra vez al flujo natural del documento, ¿vale? Este display inline, también lo puedo cambiar, ¿veis? Cualquier cosa que hay aquí, puedo cambiarla. Puedo añadir reglas adicionales. Puedo decirle que el color sea ahora azul oscuro. ¿Os fijáis? Automáticamente he cambiado el color. Puedo una cantidad con la rueda del ratón, subirla poco a poco, fijaros. Si quiero saber dónde poner esto, es que esto quiere que quede en la esquina. Bueno, pues, puedo hacer algo así, ¿veis? Y la muevo. Eso sí, hay que tener en cuenta que todos estos cambios que estoy haciendo, los estoy haciendo como pruebas en memoria con lo que el navegador tiene. Si lo recargo, pierdo esos cambios y no los he guardado en ningún sitio. Pero, tampoco está mal, porque yo puedo probar aquí cómo tengo que poner algo hasta que me funcione, copiar el texto, porque además esto también me autocompleta. Si yo pongo aquí display, me salen todas las opciones. ¿Veis? Fijaros, un montón de opciones que yo no he explicado todavía de display. Y puedo ver cómo funciona con cada una de ellas. Además, los cambios son inmediatos. Si yo voy cambiando aquí, pues, me cambia automáticamente el código. Entonces, esto es extremadamente útil para aprender, para ver cómo se han hecho cosas en ejemplos, o para probar tú qué pasaría si cambias alguna cosa. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!